Oh, delirix, tres ollas en la casa Representando, sí, 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 representando la vieja escuela La vieja escuela vuelve ahora en el 96 Hippie Popo en la casa Hippie Popa, Hippie Popa Bueno, 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 bueno La puta derecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué pasa con la derecha? La puta derecha que acecha, joder La puta derecha La puta derecha La puta derecha que acecha con más fuerza que nunca Espera la mucha lucha que llegará Junto a la tortura empleada por aquellos que les falta Cordura que sustituirá por la irreveable locura Que junto a la amargura es asimilada por un pueblo con ninguna esperanza Y quien se alza para equilibrar la balanza de la libertad como única enseñanza En el próximo sistema el afectado por la ordenanza de la matanza De todo aquel que atenta a favor de una meta Utilizando la cabeza Acompañera con la escopeta y nuestras propias letras Atecha a la derecha Otra broma hecha Atecha a la derecha Se abre de nuevo la derecha Atecha a la derecha Otra broma hecha Atecha a la derecha Se abre de nuevo la derecha Atecha a la derecha Con otra broma hecha De momento hasta la fecha Solo se ven símbolos con flechas De nuevo te despechas No te has enterado todavía de que la libertad se estrecha En todas las fases de la metamorfosis Tú no tienes clase Así que no me saludes cuando pase No quiero que me digas ni una frase Te voy a tomar vivo en un fogón para que te haces Ya tardo decirte como ardo Me estoy asando Saca la voz de aquí sucio bastardo Me estoy quedando pardo Del color de un petardo encendido Anda y déjame solo en mi aletargo perdido Así te agarraría y quedaría con la cara contra el suelo Pero no hay donde agarrarte ya que no tienes pelo Doy unas vueltas y te pego la cara con celo Después de esto no creo que vayas al cielo Aumento alocado de presión y temperatura La cura para la locura es la pura y dura censura De la realidad Aunque la verdad a veces lo mejor es la gotita soledad Que es fundamental para escribir y acoplarse el instrumental Es normal que la fuerza mental sea superior a la fuerza espiritual Y sobre todo superior a la fuerza corporal ¡Suscríbete! 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 Gracias.